Música Señorías, buenas tardes. Me acompañan en esta comparecencia los altos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda, el director de la empresa pública Cilsopa y, excepto el director general de tributos, que por motivos de enfermedad no me puede acompañar en estos momentos, y está por ahí el coordinador de la Dirección General de Tributos. Me corresponde en esta comparecencia informar a sus señorías de los proyectos de ley de presupuestos generales de la comunidad para 2016 y de medidas tributarias que le acompaña, cuestiones que en los últimos meses han acaparado buena parte del trabajo de la consejería que dirijo, en intensa colaboración con el resto de los departamentos y entidades cuyos presupuestos se integran en las cuentas generales de la comunidad. Como saben, fueron aprobados en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno del pasado día 14 y ambos son el fruto muy meditado de largas sesiones de trabajo de altos cargos y empleados públicos que aportan su esfuerzo para conseguir que esos proyectos de ley vean la luz en el plazo indicado. Son estos, señorías, los presupuestos de comienzo de la novena legislatura y reflejan la nueva estructura organizativa y competencial a través de la cual canalizará el Gobierno salido de las últimas elecciones su acción política, dirigida a dar cumplimiento a los compromisos asumidos con los ciudadanos en el programa de gobierno refrendado por estas Cortes. Cabe señalar que, respecto a la legislatura pasada, se mantiene el número de consejerías y, por tanto, de secciones presupuestarias, si bien con cambios competenciales, uno trascendente en lo que afecta a la sección segunda del presupuesto de la que soy responsable, que ahora asuma competencias en materia económica y de hacienda pública y de la que les hablaré extensamente en unos minutos. Nada más finalizar la sesión, el presidente de la Junta de Castilla y León presentó ante los medios de comunicación los objetivos, características y cifras más importantes del proyecto de presupuestos de la comunidad para 2016 para conocimiento de todos los ciudadanos. Señalaba que estos son unos presupuestos que responden al marco económico y de exigencias en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a las demandas y necesidades de los ciudadanos. Señorías, el escenario actual es bien distinto en lo estrictamente económico al de hace cuatro años, pero en el que se mantienen unas elevadas necesidades sociales por la prolongación de la crisis y sus efectos en un asunto esencial, el aún alto desempleo y sus efectos sobre las necesidades de un buen número de personas y de familias. Vamos poco a poco saliendo de la crisis que comenzara en 2008. Gracias al esfuerzo de todos, traducido en estos años en decisiones y en medidas difíciles, pero que permiten que hoy podamos hablar de recuperación económica, de creación de empleo, de reducción de paro y también de garantía del estado del bienestar de los servicios públicos esenciales. Estamos saliendo de la crisis, pero se trata de un proceso muy largo. Por eso, en estos presupuestos podemos afrontar medidas impensables años atrás, como cierta mejora de las retribuciones de los empleados públicos. Pero nos vemos obligados a seguir siendo muy cautos en el gasto, a seguir priorizando las cuestiones sociales por encima de cualquier otra y a seguir trabajando por la estabilidad y sostenibilidad de las cuentas públicas a quejadas de desequilibrios que limitarían mucho, si no impedirían, una actuación contracíclica de la Administración pública ante otra recesión. Tenemos que afianzar lo que se ha conseguido en nuestros tres últimos años, seguir mejorando en eficiencia y en eficacia del gasto público. A la vez, tenemos que seguir sentando las bases de un nuevo modelo económico en positivo. Por eso, las cuentas de la Comunidad para 2016 mejoran la capacidad de gasto de la Junta, pero sin perder de vista las posibilidades y limitaciones reales. Pues bien, como ya conocen, el presupuesto de la Comunidad para 2016 asciende a 9.843.699.243 euros, ligeramente inferior en cuantía absoluta al de 2015, el 0,78% menos. Permitirá, sin embargo, en un escenario económico previsto de recuperación, dar cobertura a las actuaciones que la Administración autonómica impulsará para mejorar las oportunidades de empleabilidad y la competitividad de la economía regional y para garantizar un nivel adecuado en la prestación de servicios esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales, y pensando siempre en la cohesión social y territorial. Además, dan adecuada respuesta a los compromisos establecidos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a tal fin se ciñen a un déficit público del 0,3% del PIB regional. Les recuerdo que en el año actual el objetivo de déficit es del 0,7%, con lo que seguimos en la línea de reducción de las necesidades de financiación iniciadas en años anteriores. Y a un volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el protocolo sobre procedimiento de déficit excesivo, que no excede del 18,6% del PIB. Y cumple también con la regla de gasto, que limita el crecimiento del gasto no financiero, en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2.2012. Señorías, es oportuno hacer una breve referencia al entorno macroeconómico que ha determinado la elaboración de los presupuestos que les hemos presentado. La economía regional mantiene una tendencia similar a la observada por el conjunto nacional. Ha registrado un ritmo de crecimiento superior en el segundo trimestre de 2015 con respecto al primero, un crecimiento del 3% frente al 2,6%. La demanda interna mantuvo la misma aportación positiva al crecimiento del PIB, la misma que en el trimestre precedente, y el sector exterior aumentó cinco décimas su contribución positiva. Los componentes de oferta reflejaron el buen comportamiento de la economía en este segundo trimestre, continuando con la misma tendencia que en el primero, si bien se observa una ralentización en el ritmo de crecimiento del sector primario y una reducción del ritmo contractivo de las ramas energéticas. El mercado laboral también mejoró en el segundo trimestre. Según la EPA, los ocupados aumentaron un 2,3%, el número de parados disminuyó un 13,6% y la tasa de paro pasó del 20,4% al 18,5%. La afiliación a la Seguridad Social creció el 2,7% y el paro registrado se redujo un 11,4%. Como digo, son datos del segundo trimestre. Hoy hemos conocido los datos del tercer trimestre, que son incluso mejores. En lo que va de año, en la Seguridad Social cotizan 28.342 afiliados más y en las oficinas de empleo de Castilla y León hay registrados 32.850 parados menos. Y según los resultados de la EPA, conocidos esta misma mañana, hay 38.228 ocupados más y 43.549 parados menos que hace nueve meses, situándose la tasa de paro en el 16,6% de la población activa. Teniendo en cuenta esta información de la Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León, y León, así como los indicadores conocidos hasta el momento, se ha revisado ocho décimas al alza la previsión de crecimiento del PIB para el año 2015, situándose en el 2,9%, más acorde con la evolución de la información disponible, que refleja un importante aumento de la demanda interna debido al incremento del consumo privado, que se ha visto favorecido por la mejora del mercado de trabajo y la recuperación de la renta disponible de las familias. También se ha realizado una revisión en positivo de las previsiones relativas al mercado laboral en el conjunto del año 2015, que reducen la tasa de paro al 18,8% y elevan la creación de empleo al 2,3%. Pues bien, conforme a estos datos, se ha elaborado el escenario macroeconómico para el año 2016, un año en el que se espera que el PIB continúe con la recuperación económica observada en 2015, aunque con una ligera desaceleración, estimándose un crecimiento del 2,7%, dos décimas inferior al estimado para el año 2015. Una recuperación que se fundamenta principalmente en la contribución positiva de la demanda interna a la variación anual del PIB, 2,3 puntos porcentuales, gracias al buen comportamiento tanto del consumo privado como de la inversión. Por su parte, la aportación positiva de la demanda externa registrará un ligero aumento, hasta 0,4 puntos porcentuales, donde se prevé un crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones. Este comportamiento de la actividad económica durante 2016 traerá consigo resultados positivos en el mercado de trabajo, estimando que continuará el crecimiento del empleo, el 2%, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, y que seguirá disminuyendo la tasa de paro hasta el 17,8% de media anual. Estimaciones muy prudentes, como pueden observar, si se tienen en cuenta los últimos informes publicados por analistas independientes, donde se prevé un mayor crecimiento económico, estimaciones prudentes también en el empleo, si se tienen en cuenta la tasa de paro que hoy hemos conocido para Castilla y León. En todo caso, es conveniente tener presente que la consecución de este escenario macroeconómico no está sienta de riesgos e incertidumbres, tanto internos como externos, como pueden ser los relativos a la desaceleración de algunas economías a nivel mundial, la sostenibilidad del crecimiento económico de China, la evolución del precio del petróleo, la divergencia entre la política llevada a cabo por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, o la evolución de las condiciones económicas y laborales de los principales socios comerciales, en particular, en nuestro caso, el resto de España y de la zona euro. Paso a comentarles ahora las principales notas de los ingresos de que se nutre este presupuesto. Atendiendo a su naturaleza, distinguimos dos tipos de ingresos, sean de carácter financiero o no sean de este carácter. En los últimos años, los ingresos financieros han condicionado de forma más intensa el montante y variación del presupuesto total, tanto por la necesidad de acudir al endeudamiento de forma recurrente para poder atender los gastos públicos desde que comenzó la crisis, como por el calendario de vencimientos de la deuda que se refinancia cada año. En total, los ingresos financieros ascienden en el presupuesto presentado a 1.111,5 millones de euros y suponen el 11,3% del total de los recursos. Esa cuantía representa una reducción de casi un 30% respecto al presupuesto vigente, aunque la deuda de reposición sube un 8% como consecuencia del calendario de vencimientos. Esa reducción es debida a factores muy concretos. De un lado, la rebaja del objetivo de déficit indicado del 0,7% al 0,3% del PIB, que se traduce en menor deuda nueva. En porcentaje, un 55% menos de deuda nueva que el ejercicio anterior. Y, de otro, la no presupuestación de operaciones de endeudamiento con el Banco Europeo de Inversiones para la concesión de préstamos a empresas al no tener la consideración de excepción a efectos del cómputo del objetivo de deuda pública. Una circunstancia que ha obligado a prescindir de estos préstamos en el presupuesto y pasar a atender estas necesidades de nuestro sector empresarial mediante otras fórmulas. Los ingresos no financieros, nosotros, son los de mayor peso en el presupuesto, el 88,7%, y los que determinan, en gran medida, el techo de gasto, pues su importe, unido al correspondiente al objetivo de déficit, delimita la capacidad de gasto del presupuesto. Los ingresos no financieros ascienden a 8.732,2 millones de euros, con un crecimiento del 4,4% respecto a 2015. El 67,7% proceden de las entregas a cuenta del sistema de financiación. Crecen el 7,2%. El 19,6%, casi un 20%, corresponden a transferencias de la Unión Europea y de otras administraciones, básicamente el Estado. Se reducen en su conjunto el 0,4%. Y, por último, el 17,2% son los denominados ingresos propios, constituidos por los tributos cedidos y gestionados por la comunidad y por otros ingresos de diversa naturaleza, como son los precios públicos por prestaciones de servicios, reintegros, de carácter patrimonial, etc. Este conjunto de ingresos propios crece en el 3,1%. Siguiendo la clasificación económica del estado de ingresos, el capítulo 1 recoge los impuestos directos, que se verán ligeramente reducidos frente a los de 2015, un 0,3%. Este descenso se debe a la menor recaudación estimada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Es bueno recordar que los ingresos tributarios están experimentando ya en 2015 un comportamiento favorable debido a la mayor actividad económica y al mejor comportamiento del empleo. Quiero recordar aquí que la rebaja en 2015 del tramo autonómico se cuantificó en 150 millones de euros y, sin embargo, se ha traducido en una mineración estimada de 34,7 millones de euros. Dentro de este mismo bloque se encuentra el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya recaudación crecerá en 2016 un 2,4% hasta los 196,5 millones de euros. El Impuesto sobre el Patrimonio, que mantiene su nivel de recaudación en 41,2 millones, y, por primera vez en el estado de ingresos, el Impuesto sobre Depósitos de Entidades de Crédito, del que se espera una recaudación de 25 millones de euros. El capítulo 2 recoge los impuestos indirectos, de los que se espera una evolución positiva, con un incremento del 1,8% respecto de 2015, sumando un total de 3.116,7 millones de euros, resultado del crecimiento del consumo por la recuperación económica y por la mejora del empleo. Por su importancia cuantitativa, destaca el Impuesto sobre el Valor Añadido, que aportará 1.843,9 millones de euros, el 3,4% más que en el año en curso. Le siguen en importancia los Impuestos Especiales, que, como saben, hay muchas figuras dentro de ellos, el Impuesto sobre el Alcohol, el Impuesto sobre la cerveza, determinados medios de transporte, electricidad, hidrocarburos, etc. Estos Impuestos Especiales crecerán también un 1,8% y alcanzarán un total de 882,8 millones de euros. En cuanto a los Impuestos Indirectos que gestiona la Junta de Castilla y León, destaca el crecimiento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, nada menos que un 17,6% hasta llegar a los 200 millones de euros por la reactivación del mercado inmobiliario de segunda mano. En cambio, no esperamos variación en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, cuya recaudación se mantendrá en 110 millones de euros. En cuanto a los ingresos procedentes de los dos únicos impuestos propios de carácter medioambiental, se estima un crecimiento del 14,7% hasta alcanzar la cifra de 75 millones de euros. Es de destacar también la desaparición para 2016 de la tarifa autonómica sobre la venta de hidrocarburos. Si en 2012 había razones más que suficientes para establecer un impuesto de esta naturaleza, hoy la diferente situación económica y presupuestaria permite su eliminación. No obstante, se prevé un ingreso de 5 millones de euros correspondiente a la recaudación de vengada en los últimos meses de 2015. Las tasas, precios públicos y otros ingresos se integran en el capítulo tercero. Se incrementan en conjunto un 4,4%, aportando entre todos ellos 298,5 millones de euros. Por su parte, las transferencias corrientes, que son el capítulo cuarto, contribuyen al presupuesto con 2.782,5 millones de euros, un 15,8% más que en 2015. Un crecimiento que se debe fundamentalmente a la liquidación definitiva del sistema de financiación que fue negativa en el presupuesto de 2015, menos 54,75 millones, y que en 2016 superará los 318,3 millones de euros. Dentro de este capítulo se encuentran los recursos procedentes de los fondos de suficiencia global y de garantía de servicios públicos fundamentales del modelo de financiación con 1.215 millones de euros y una reducción del 1,4%. Los fondos de la política agraria común, por 923,8 millones de euros, no experimentan variación. Y las transferencias del Estado, fundamentalmente finalistas, con 396 millones de euros, crecen el 6,8%. Los restantes 3,4 millones de euros son transferencias de otras entidades. El capítulo 5 lo integran los ingresos patrimoniales, cuya cuantía se estima en 36,8 millones de euros, experimentando un descenso del 25,8%. El conjunto de estos capítulos constituye los ingresos por operaciones corrientes, cuyo importe crece el 5,5% hasta los 8.237,3 millones de euros. Los ingresos por operaciones de capital se reflejan en los capítulos 6 y 7 del presupuesto de ingresos. El capítulo 6 es relativo a la enajenación de inversiones reales. Se verá reducido en un 30,6%, pasando de los 150,8 millones en 2015 a los 104,6 millones de euros en 2016. El capítulo 7, las transferencias de capital, aportarán 390,3 millones de euros el próximo año, un 4,4% menos que en el ejercicio actual y en el que el descenso más acusado se encuentran los fondos procedentes de la Unión Europea, que suman 226 millones de euros, los fondos, no el descenso, con una reducción del 8,5%. Debe recordar, sus señorías, que en 2015 era el último año, o es el último año de ejecución de los fondos asignados en el marco 2007-2013 de fondos estructurales de la Unión Europea. Y ello exigió que se previeran en el presupuesto de este año, del 2015, recursos procedentes de dicho marco que se solaparon con los del periodo de programación 2014-2020. En 2016, esta circunstancia no se produce, lo que determina la disminución en los recursos procedentes de la Unión Europea. El resto del capítulo lo integran otras transferencias procedentes del Estado, en su mayor parte, que ascienden a 164 millones de euros con un crecimiento del 1,6%. Señorías, comenzamos con el análisis de los gastos y también es necesario distinguir entre operaciones financieras y no financieras. Las operaciones financieras recogen básicamente el importe de la amortización de deuda. Así ocurre con el capítulo 9, que asciende a 871,8 millones de euros, con un incremento del 8,8%. Incluye la amortización de deuda por 817,3 millones y el resto, que son 54,5 millones, corresponde a la amortización de los préstamos que sirvieron para financiar las ayudas de carácter reembolsable a las empresas. El capítulo 8, con 61,9 millones, presenta una reducción del 79,1%, como consecuencia del cambio de criterios respecto a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones que se utilizaban en las ayudas reintegrables a las empresas. No obstante, aún se mantienen estas ayudas a financiar con fondos, entre otros, del Ministerio de Economía y Competitividad y cuyo importe, 59,2 millones, se seguirá destinando a préstamos reintegrables y otros apoyos financieros que se pondrán a disposición de las empresas. Los gastos no financieros, el montante más grueso del presupuesto, ascienden a 8.910 millones de euros y constituyen el verdadero techo de gasto para 2016, con un crecimiento del 1%. Este es un límite de gasto que mejora en 23,6 millones el fijado en el acuerdo aprobado en estas Cortes el pasado 23 de septiembre, lo que tiene su justificación en un aumento de las transferencias del Estado y de los fondos de la Unión Europea, así como un ligero ajuste al alza de nuestros ingresos. Este nuevo techo de gasto de 8.910 millones respeta, en todo caso, el límite de la regla de gasto establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2-2012. El presupuesto para 2016, por tanto, dispone de 87 millones más que el de 2015 para atender el gasto no financiero del conjunto de la Administración de la Comunidad y, en particular, de las consejerías y, de manera singular, el de las consejerías sociales. Así, desde el punto de vista de su naturaleza económica, el capítulo primero destinado a los gastos de personal se elevará casi un 2%. En total, supone 3.575 millones y representan el 36,3% de todos los gastos. La mayor parte de este personal es el que presta sus servicios en las consejerías sociales. Tanto es así que el 86,7% de todos los gastos de personal corresponden a estas tres consejerías, Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades. En el restante 13,3% se incluyen las retribuciones del personal del resto de las consejerías e, incluso, las del personal de estas Cortes y del resto de instituciones propias de Castilla y León. Cabe destacar que este capítulo 1 contempla el incremento del 1% de las retribuciones de los empleados públicos, así como el abono de otro 25% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. El capítulo 2 corresponde a los gastos corrientes en bienes y servicios, que con sus 1.321,8 millones representan el 13,4% de todos los gastos. También, en este caso, el grueso del gasto, nada menos que el 94,3% se destina a sanidad, educación y familia e igualdad de oportunidades. El resto de las consejerías se repartirán 75 millones de euros. El capítulo 3 recoge los gastos financieros, los correspondientes al pago de intereses. Y en 2016 experimentarán un fuerte descenso, el 18,6% menos. Suponen un 3,3% del presupuesto y, básicamente, el 98% corresponde a la sección deuda pública. El resto deriva de las ayudas o préstamos otorgados a las empresas. Este descenso implica que se hayan liberado 75,4 millones de euros que pueden destinarse a otras partidas y políticas de gasto. El capítulo 4 es el relativo a las transferencias corrientes, que representa el 26% del gasto total. En él encontraremos el próximo año casi 2.550 millones de euros, el 2,3% más que en el año 2015. Si descontamos la PAC, que la Junta de Castilla y León destina directamente a los agricultores y ganaderos, resulta que el 95,6% de todas las transferencias corrientes las gestionan las consejerías sociales, desde las que se atiende el pago de la receta farmacéutica, el programa de gratuidad de libros, la enseñanza concertada, la financiación de las universidades y el gasto en dependencia, renta garantizada y otras prestaciones sociales. Con el capítulo cuarto cerramos los gastos por operaciones corrientes, que suponen el 79% de todo el presupuesto. Señorías, si lo comparamos con los ingresos corrientes de los que ya les he hablado, se pone de manifiesto un ahorro bruto de 460,5 millones de euros, multiplicando por 5,5 el de 2015, lo que evidencia la capacidad y solidez del presupuesto. En cuanto a las operaciones de capital, destacar que presentan un nuevo crecimiento tras el de 2015. Estos gastos han sido los más sacrificados a lo largo de la crisis para mantener el nivel de aquellos otros gastos de funcionamiento, sobre todo, en las políticas sociales. El capítulo seis es el relativo a las inversiones reales, que experimentan un crecimiento del 4,6%. En este caso, como es lógico, el mayor peso lo tienen las consejerías inversoras y, muy especialmente, la de fomento y medioambiente, que dispondrá de 146,9 millones de euros de los 465 en total. Agricultura y ganadería, por su parte, tendrá a su disposición 74,7 millones. Y, junto a ellas, la Consejería de Sanidad, que no consideramos inversora, sino social, también tendrá un fuerte componente inversor, ya que dispondrá para este fin de 109,1 millones de euros. Con ello, se comienza a dar cumplimiento a los compromisos inversores asumidos para esta legislatura. El capítulo 7, las transferencias de capital, también participan en el incremento de los gastos de capital. En su caso, ese crecimiento alcanza el 1,8%, lo que sitúa la cifra global en 668,2 millones de euros. En este caso, en este capítulo, es la Consejería de Agricultura y Ganadería la que presenta la cifra más abultada, con 191,2 millones de euros. Le siguen en cuantía la Consejería de Empleo, con 172,3 millones y Economía y Hacienda, con 78,6 millones. La suma de los gastos de capital asciende a 1.133,2 millones de euros, un importe que supera en casi un 3% al que tenemos en 2015 para ese fin, pasando a representar el 11,5% del presupuesto. En fin, 8.910 millones de euros de gasto no financiero en total, del que el 85,6% será gestionado por las diferentes consejerías de la Junta de Castilla y León. 7.628 millones de euros. La diferencia entre los 7.628 y los 8.910 millones de gasto financiero total son 1.282 millones que corresponde a la PAC 923,8, al pago de intereses de la deuda y otros préstamos financieros recibidos 330,2 y al presupuesto de todas las instituciones de la comunidad integradas en el de las Cortes 28 millones de euros. En 2016, por tanto, las consejerías de la Junta de Castilla y León dispondrán de 162 millones de euros más que en 2015, un incremento del 2,2%. Su destino prioritario, como vamos viendo, ha sido engrosar el presupuesto de las tres consejerías sociales que reciben el 82% de dicho incremento, 132,3 millones de euros. De este modo, la Junta comienza esta legislatura demostrando su firme compromiso con los servicios públicos fundamentales. Las consejerías cuyas competencias se enmarcan en lo que denominamos gasto social, sanidad, educación y familia e igualdad de oportunidades, gestionarán el 80% de los créditos no financieros que corresponde a las consejerías con un crecimiento medio del 2,2% frente al del resto que se queda ligeramente por debajo del 2%. En su conjunto, 6.073,4 millones dirigidos a mantener y mejorar la atención sanitaria y el funcionamiento de nuevos centros sanitarios y hospitales 3.299,2, a garantizar la calidad de nuestro sistema educativo 1.901,8 y a atender las necesidades de los ciudadanos que por razones tanto de la crisis como de sus circunstancias personales y familiares pudieran encontrarse en riesgo de exclusión a través de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía, atención a la dependencia, infancia, mujeres, personas con discapacidad. En total, esta consejería dispondrá de 872,4 millones de gasto no financiero. La consejería de empleo que por sus características también podría ser considerada social presenta el mayor crecimiento el 11,2% con un presupuesto de 258,5 millones de euros. Dotación que unida a otros programas gestionados por otras consejerías supone que las políticas de empleo dispondrán de un total de 273,6 millones de euros, volumen de recursos para apoyar estas políticas que crece el 12%. La prioridad número uno de este nuevo gobierno, el empleo, queda pues claramente demostrada en las primeras cuentas públicas que presentamos. En cuanto al presupuesto dirigido a gasto no financiero del resto de las consejerías denominadas no sociales, la consejería de fomento y medioambiente dispondrá de 422 millones con un incremento del 1,7%, donde su capítulo de inversiones crece cerca del 3%. La consejería de agricultura y ganadería dispondrá de 390 millones para atender sus políticas de gasto no financiero. Presenta una reducción algo menor del 7%, consecuencia de la desaparición en 2016 de los fondos FEADER que se presupuestaron en 2015 para garantizar la ejecución del programa de desarrollo rural 2007-2013 de acuerdo con la regla N más 2, siendo el último en el que se podían presupuestar el año 2015. Descontando el efecto de la coincidencia en el presupuesto de 2015 de fondos europeos del marco vigente 2014-2020 y del anterior de fondos estructurales 2007-2013 y homogenizando las cifras, la consejería de agricultura y ganadería dispondrá de 14 millones más que en 2015, lo que representa un incremento del 3,6%. La consejería de economía y hacienda que yo dirijo dispondrá de 258 millones de euros para gasto no financiero un 1,5% más que en 2015, fundamentalmente para atender los apoyos al sector empresarial. No obstante, más adelante tendré la oportunidad de referirme más extensamente a esta consejería. Por último, la consejería de la Presidencia con 117,7 millones de euros muestra una disminución del 1,2% consecuencia de la reducción del 75% del gasto vinculado al proceso electoral celebrado en este año. Y la consejería de Cultura y Turismo con 114,8 millones presenta un crecimiento del 3,9% que se absorbe fundamentalmente en la Dirección General de Patrimonio y en la de Deportes. Creo haber dado cumplida información de la distribución del gasto del presupuesto cuyo contenido será más detallado por los respectivos consejeros cuando vayan compareciendo en estas Cortes. Desde luego, si así lo consideran atenderé las solicitudes de aclaración a lo largo de esta comparecencia y paso a referirles ahora la información básica relativa a las empresas y fundaciones públicas que seguramente les va a ser ampliada por los titulares de las consejerías de las que dependen. Señorías, un breve apunte pues en relación al sector empresarial y fundacional de la comunidad. Como resultado del proceso de reestructuración del sector público instrumental iniciado en 2010, actualmente sólo contamos con dos empresas públicas, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, SOMACIL, y Castilla y León Sociedad Patrimonial, CILSOPA. La primera de ellas dispondrá en 2016 de un presupuesto de 59,1 millones, de los que 49,5 serán para inversiones, sobre todo, construcción de plantas de depuración de aguas residuales y el Plan de Bioenergía de Castilla y León. Por su parte, CILSOPA, de la que luego les hablaré, puesto que está escrita la consejería que dirijo, abordará proyectos por un importe de 645.000 euros. El subsector fundacional que se encuentra integrado por nueve entidades, además del Consejo de la Juventud, impulsará en su conjunto actuaciones por 70,7 millones de euros con un crecimiento del 2,4%. Estas entidades desarrollan actividades en ámbitos tan diversos como la actividad cultural, la sanitaria, el patrimonio natural o la enseñanza universitaria. De ellas, la que maneja un presupuesto mayor es la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, que asciende a 23,2 millones de euros, seguida de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación con 18,5 millones de euros. Respecto al articulado de los proyectos de ley de presupuestos y de medidas, cabe señalar que el primero contiene las normas de gestión presupuestaria en 2016, la previsión de no incremento de las tasas públicas y las normas relativas a retribuciones y empleo público, que es donde destacan las principales novedades respecto a 2015. Así, tras los últimos años de mantenimiento e incluso reducción de los conceptos salariales, en 2016 se va a producir, como ya he destacado, una subida salarial para los empleados públicos de un 1% y se prevé el pago de un 25% del importe pendiente de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. Junto a esto, se amplía la tasa de reposición de efectivos en paralelo a lo previsto por el Estado en sus presupuestos generales. Esto es, la tasa de reposición del 100% en los sectores más sensibles como sanidad, educación, lucha contra el fraude, empleo, extinción de incendios, etcétera, y del 50% en todos los demás sectores. Además, se mantiene la importante política de avales públicos a las empresas por el máximo de 1.150 millones de euros fijados en los últimos años. Las previsiones más significativas respecto al otro proyecto de ley, el proyecto de ley de medidas, tienen que ver con cuestiones tributarias, medidas todas ellas que refuerzan el modelo tributario autonómico, contenido, progresivo y pegado al territorio. En este sentido, se introducen modificaciones relevantes, haciendo uso de la capacidad normativa reconocida a la comunidad por el sistema de financiación autonómica que afectan tanto al impuesto sobre la renta de las personas físicas como a la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos y a la imposición sobre el juego. Por un lado, se modifica la tarifa autonómica del IRPF aplicable a partir del 1 de enero de 2016. Así, se reduce el tipo aplicable al tramo de base comprendido entre los 0 y los 12.450 euros, desde el 10% actual al 9,5%. Se modifica el límite superior del segundo tramo de renta de la tarifa de forma que la parte de la base imponible situada entre los 17.707,20 euros y los 20.200 euros pasa de estar grabada al 14% a estar grabada al 12%. También se modifica el límite superior del tercer tramo de la renta de la tarifa y con ello la parte de la base imponible situada entre los 33.7,20 euros y los 35.200 euros pasa de estar grabada al 18,5% a estar grabada al 14%. Si tenemos en cuenta que en torno al 50% de los contribuyentes declaran rentas de hasta 12.450 euros, esta es sin duda una medida que refuerza la progresividad del sistema y a la vez reduce la presión fiscal de forma especial a las rentas medias. Además, se cumple con el compromiso de suprimir la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos y finalmente se mantienen los beneficios fiscales del 2015 en la tasa fiscal sobre el juego vinculados al mantenimiento y a la conservación del empleo. Todas estas decisiones sumadas al mantenimiento de los beneficios fiscales vigentes aportarán una liquidez adicional a las familias y empresas que incidirá de forma positiva en la demanda interna y con ello en la economía y en el empleo y se traduciría también en la mejora de ingresos tributarios. Un círculo virtuoso que debemos estimular frente a las subidas de impuestos que penalizan esa demanda interna de la que depende en buena medida el crecimiento económico en esta etapa de recuperación. Me corresponde ahora informarles de la sección presupuestaria segunda que integra el presupuesto de la Consejería de Economía y de Hacienda de la Agencia de Innovación Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León ADE y del Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León EREN que son entes instrumentales al servicio de las políticas económicas y además de la sección presupuestaria 21 de la Deuda Pública así como de los trabajos que tienen previsto realizar en 2016 la Empresa Pública Cilsopa y la Fundación Santa Bárbara. El proyecto de presupuestos de la sección segunda asciende a 339.446.769 euros lo que supone una disminución del 25,4% respecto respecto del vigente y representa el 3,4% del presupuesto de la comunidad. En cuanto al análisis por tipo de gasto en el presupuesto destaca el gran peso que tiene el capítulo 1 de gastos de personal que con un importe de 97,4 millones representa el 28,7% del presupuesto. Esto expresa la importancia y trascendencia que tienen los recursos humanos en una consejería con funciones y competencias esencialmente de prestación de servicios a la estructura de la Junta de Castilla y León y de atención directa al ciudadano y a las empresas. El presupuesto previsto para atender los gastos corrientes en bienes y servicios que es el capítulo 2 incluidas las delegaciones territoriales cuya gestión administrativa continúa realizándose desde esta consejería tiene una dotación de poco más de 24 millones experimentando una reducción del 0,3% sobre el presupuesto equivalente del ejercicio anterior. Esta disminución es consecuencia de la aplicación de la política de austeridad y racionalización del gasto corriente con la que está comprometida la consejería. En el capítulo 3 de gastos financieros la variación es muy significativa disminuyen en 17,5 millones de euros hasta quedarse en algo más de 4,2 millones debido a la cancelación de gran parte de la deuda contraída con diversas entidades financieras en ejercicios anteriores. El capítulo 4 de transferencias corrientes se eleva a 7,6 millones en su mayor parte dirigidas a las corporaciones locales 6,7 destinadas a cubrir las transferencias de competencias a diputaciones y ayuntamientos de la comunidad autónoma en materia de instalaciones deportivas bibliotecas deporte escolar guarderías y medio natural contempladas en los correspondientes decretos de transferencias. Respecto a los gastos de capital señalar que el capítulo 6 de inversiones reales se mantiene por encima de los 46 millones prácticamente igual al de 2015. Sus principales cifras responden a actuaciones en materia de suelo industrial y tecnológico 22 millones mantenimiento de aplicaciones informáticas como el Sical el Guía o Duero renovación de equipos y licencias que hacen posible el adecuado ejercicio de las funciones de seguimiento y control de los recursos públicos la Administración Tributaria Digital y la Contratación Electrónica 7,4 millones de euros al apoyo a la internacionalización de las empresas 5 millones para la restauración de espacios mineros obligados por la Comisión Europea 3,2 al programa de gestión de patrimonio y edificios administrativos 2,4 otras actuaciones inversoras relevantes por su objeto son las relativas al seguimiento y evaluación de actuaciones financiadas con fondos comunitarios 1,3 millones y 750.000 euros dirigidos a la obtención de información estadística por su parte el capítulo séptimo de transferencias de capital se incrementa de forma notable casi un 35% hasta los 78,6 millones básicamente procedentes de la ADE para ayudas al tejido empresarial actuaciones de eficiencia energética por 6,6 millones o el apoyo al sector del comercio con 3,2 millones los activos financieros se reducen en 14,9 millones cerca del 110% que obedece exclusivamente a las anualidades de amortización fijadas en los calendarios de los préstamos recibidos en años anteriores para apoyos financieros a las empresas mediante ayudas reintegrables este capítulo se eleva a los 28,4 millones tras destacar en las principales cifras económicas dedicaré los próximos minutos a subrayar las principales actuaciones contempladas en el presupuesto para 2016 que tienen por objetivo la reactivación económica y el empleo y que se van a ejecutar fundamentalmente a través de la ADE como les indicaba en mi comparecencia del 1 de septiembre en esta legislatura vamos a centrar la política económica en el fortalecimiento de la economía regional con el firme objetivo de generar empleo de calidad en todo territorio de Castilla y León a través de una política integral de emprendimiento e innovación creación de empresas en todo el territorio de la comunidad autónoma y el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial en una estrategia integral de competitividad con especial atención a las pequeñas y medianas empresas locales y familiares permítame una breve referencia aquí a la lanzadera financiera de Castilla y León un instrumento que se pondrá en marcha en 2016 para garantizar la financiación necesaria a cualquier proyecto viable que quiera impulsarse en la comunidad y que resolverá sin duda las limitaciones de apoyo a las empresas derivadas del cómputo como deuda de la comunidad en los préstamos que venían recibiéndose del Banco Europeo de Inversiones a través de la lanzadera la ADE va a prestar todos los servicios de asesoramiento que precisen los emprendedores y las empresas y además se va a poner a su disposición el producto financiero que más se adecue al proyecto concreto ya bien sea una subvención a fondo perdido o capital riesgo o capital semilla préstamos participativos o garantías en colaboración en este caso último con Iberaval y en el caso de los capitales riesgos capitales semilla etcétera con Sodical se ofrecerá a las entidades financieras que se adhieran al sistema la posibilidad de financiar estos proyectos en este sentido se está trabajando con el Banco Europeo de Inversiones a fin de poner a disposición del sistema financiero 500 millones de euros en préstamos que se traduzcan en financiación empresarial en condiciones atractivas esta estructura financiera está complementada como he señalado con los instrumentos del perímetro de ADE Iberaval y Sodecal y también con otros instrumentos de carácter nacional y supranacional como el ICO ENISA COFIDES ASIS etcétera entrando ya a analizar los programas presupuestarios dirigidos a la reactivación de la economía y el empleo quiero destacarles los que atienden al emprendimiento y a los distintos factores de la competitividad a la financiación uno de los factores más importantes para la competitividad de nuestras empresas acabo de referirle al explicarle el nuevo instrumento que pondrá en marcha la Junta de Castilla y León señorías sepan que en materia de emprendimiento los programas de creación de empresas crecen en el presupuesto de 2016 cerca de un 20% hasta alcanzar los 20,8 millones de euros como ya les adelantara en septiembre se quiere impulsar el emprendimiento inclusivo el de base tecnológica el rural y el social y de forma especial el emprendimiento por parte de un colectivo fundamental los jóvenes se incluye aquí la realización de acciones de formación tutorización y asesoramiento así como subvenciones a la inversión inicial además se contará con financiación adicional proveniente de fondos de capital semilla por 4 millones de euros los programas de competitividad que se ven afectados por la pérdida de fondos del Banco Europeo de inversiones se reducen un 58% este efecto quiere superarse como he señalado con la actuación en 2016 de la nueva lanzadera financiera no obstante vía presupuesto se mantiene una financiación importante para mejorar las condiciones de desarrollo empresarial y consolidación de pymes 86,3 millones se incluyen aquí casi 22 millones de suelo industrial y tecnológico que perseguirá alcanzar una oferta de suelo de capacidad y calidad para que nuevas industrias y empresas desarrollen sus proyectos en la comunidad autónoma existe una partida territorializada por importe de 6,5 millones de euros para el parque tecnológico de Burgos y el resto corresponde a inversiones para finalizar determinadas actuaciones y ponerlas en el mercado a disposición de empresarios y emprendedores para que puedan desarrollar su actividad empresarial en la región con la consiguiente generación de riqueza y empleo además es destacable la mejora de los fondos destinados a impulsar otro factor vinculado al emprendimiento y determinante de la competitividad como es la innovación en el presupuesto de 2016 crece un 11% hasta los 58,5 millones y esto para las empresas la nueva estrategia de innovación tecnológica va a apoyar el desarrollo de productos y procesos innovadores así como el establecimiento de un sistema de transferencia tecnológica un crecimiento aún más significativo muestra el presupuesto para la internacionalización otro de los factores de la competitividad crece un 206,7% que le permite alcanzar los 10 millones de euros les recuerdo que estamos trabajando en un nuevo plan de internacionalización que integra todos los aspectos vinculados con la misma desde la promoción comercial y multilateral la captación de proyectos exteriores la formación y cualificación de personas capaces de dar una visión internacional al negocio la información sobre nuevos mercados y mercados tradicionales y el acceso a una red exterior de agentes o promotores de Castilla y León y finalmente al igual que destacara en mi intervención de septiembre otro factor de competitividad la eficiencia energética empresarial se va a apoyar con más de un millón de euros en este caso desde la Dirección General de Energía y Minas señoras y señores procuradores la política sectorial tiene en la Consejería de Economía y Hacienda un papel prioritario por eso junto a las medidas descritas impulsadas desde el presupuesto de la ADE debo hacer una referencia a las específicas en materia de industria energía y minas y comercio a impulsar en 2016 con cargo al presupuesto de la Consejería por lo que respecta a la política industrial corresponde como saben a la Dirección General de Industria y Competitividad y se instrumenta a través de la ADE que está escrita precisamente a esta Dirección General por eso en el presupuesto de esa Dirección General con una dotación de 6 millones de euros un 42,4% más que en 2015 se atiende a cuestiones relacionadas con política industrial y competitividad pero también es verdad que esta Dirección General atiende a las actuaciones en materia de seguridad industrial factor de competitividad y un hecho diferencial a la hora de competir en los mercados y se centrarán en fomentar la formación en el ámbito de la seguridad industrial en colaboración con los colegios profesionales y asociaciones de instaladores para lo que se contempla una partida de 80.000 euros se mantiene el apoyo a los laboratorios de ensayo calibración y metrología de Castilla y León que supone una red de apoyo a las empresas de Castilla y León además se va a articular un plan renove de calderas y calentadores en 2016 dotado con 200.000 euros para la mejora de la seguridad eficiencia energética y protección del medio ambiente mediante una aportación económica por cada equipo sustituido por su efecto dinamizador del tejido empresarial de Castilla y León se reforzará el apoyo regional a las agrupaciones empresariales innovadoras o clúster con una línea de subvenciones de 500.000 euros cofinanciada con fondos FEDER por último se realiza una gran apuesta hacia los agentes públicos de investigación y en particular este año se enfocará al sector cárnico para lo cual se colaborará con 1.200.000 euros con la Universidad de Burgos en la creación de un centro tecnológico de innovación en ese sector en materia de política de energía y minas cabe destacar que el volumen de recursos destinados a fomentar estos sectores incrementa en 2016 un 10,3% si atendemos exclusivamente al presupuesto de la Dirección General que asciende a 13,6 millones en relación al sector minero recordar que en 2016 aprobaremos la estrategia de recursos minerales de Castilla y León que permitirá evidenciar el potencial minero de la comunidad así como la adopción de medidas administrativas que permitan la creación de unas condiciones adecuadas para el desarrollo de actuaciones y proyectos que activen ese potencial minero los presupuestos del próximo año contemplan una partida de 100.000 euros para su puesta en marcha destacar al respecto que el potencial de la minería metálica de Castilla y León se encuentra en pleno auge el máximo interés se focaliza actualmente en el volframio por su importancia estratégica para la Unión Europea así como por la importancia de sus yacimientos respecto a los minerales industriales debo destacar la magnesita materia prima crítica para la Unión Europea y de la que en Castilla y León contamos con uno de los principales yacimientos ubicados en el término municipal de Borovia en Soria en el ámbito de la minería del carbón actuaremos dentro de nuestras competencias para conseguir definitivamente la implementación de lo dispuesto en el Real Decreto 675-2014 de 1 de agosto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al impulso económico de las comarcas mineras del carbón mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera como es conocido supondría poder movilizar hasta 125 millones de euros en proyectos de infraestructuras y restauración de espacios hasta 2018 y la Junta destaca tanto la necesidad como la obligación de actuar decididamente en la reactivación de las cuencas mineras esto todavía no está presupuestado a su vez resulta ya urgentísimo la puesta en marcha por el Minetour de los mecanismos de apoyo previstos en el marco 2013-2018 que faciliten la adaptación de las centrales de carbón nacional a las exigencias de la Directiva de Emisiones Industriales mediante la aprobación de la Orden de Pagos por Capacidad que establezca la obligatoriedad de compra de carbón hasta el 31 de diciembre de 2018 y que permita que el carbón nacional alcance una presencia del 7,5% en el MIS de Generación Eléctrica Española y como ya señalado continuaremos desarrollando actuaciones de restauración de los espacios degradados por la minería de carbón en el Valle de la Alaciana en León conjuntamente con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente destinando a tal fin 3,2 millones de euros en consonancia con las obligaciones asumidas con la Comisión Europea en materia de formación para el empleo la Fundación Santa Bárbara como luego destacaré seguirá jugando un papel destacado en las políticas de fomento del empleo en sectores tan singulares como el minero en energético y de la construcción en Castilla y León y en materia de prevención de riesgos laborales continuaremos en colaboración con el Instituto Nacional de Silicosis considerado como centro de referencia nacional desarrollando actuaciones en forma de asesoramiento formación y cuantas acciones específicas sean adecuadas tanto en el ámbito de la prevención de riesgos laborales como en el diagnóstico y asistencia y asistenciar perdón en los presupuestos de la Dirección General se contempla una transferencia de capital por un importe de 25.000 euros la cual tiene por finalidad continuar la colaboración de esta comunidad y el Instituto Nacional de Silicosis que vienen desarrollándose en los últimos años en el ámbito energético continuaremos trabajando por dar respuesta a las necesidades que demanden todos los sectores en el nuevo entorno de crecimiento económico destacan las actuaciones presupuestadas para el fomento del ahorro la eficiencia energética y las energías renovables a través de la convocatoria de subvenciones por 6,6 millones de euros financiadas al 50% por fondos FEDER de estos fondos 5,1 millones de euros irán dirigidos a las comunidades de propietarios y asociaciones o entidades sin ánimo de lucro con el objeto de actuar en proyectos integrales sobre los edificios y 1,5 millones a actuaciones de ahorro y eficiencia energética en las pequeñas y medianas empresas de la comunidad señorías a esta dirección general se encuentra escrito el ente público regional de la energía de Castilla y León que contará con un presupuesto de 3,4 millones superior en más de un 6% al del año 2015 destinado a fomentar actuaciones de ahorro y eficiencia energética y energías renovables dentro de nuestra comunidad autónoma como órgano gestor de fondos FEDER para este programa operativo 2014-2020 y dentro del denominado eje 4 que tiene por objetivo favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores además de coordinador técnico de las inversiones de otros centros directivos y de la gestión de las subvenciones tiene previsto la realización de inversiones por un total de 749.538 euros este año que complementarán las previstas por la dirección general en esta materia las actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética consistirán fundamentalmente en la realización de estudios y proyectos necesarios para la posterior ejecución de un district heating en el Parque Tecnológico de León y la realización de los proyectos necesarios para las inversiones de otros centros directivos dentro del proyecto global denominado actuación ejemplarizante de rehabilitación energética de edificios de la Administración de Castilla y León por lo que se refiere a las energías renovables se ejecutarán instalaciones de energía solar térmica y biomasa en albergues y establecimientos hoteleros en el Camino de Santiago redes de calefacción centralizada con biomasa y actuaciones de biomasa en edificios emblemáticos de Castilla y León para aprovechar su promoción y difusión una de las medidas que prevé el plan del vehículo eléctrico de Castilla y León así como las directivas del vehículo alternativo es la acción ejemplarizante de las administraciones con objeto de ir introduciendo la tecnología del vehículo eléctrico y del vehículo híbrido a tal fin se presupuestan 200.000 euros para adquirir una primera flota de vehículos de distintas marcas y tecnologías para ponerlos a disposición de distintos departamentos de la Administración de Castilla y León dotados de sistemas de medición y registro de diferentes variables técnicas que son necesarias para estudiar el comportamiento en uso real para el desarrollo del plan regional de ámbito sectorial de la bioenergía vigente durante la presente década tiene prevista una inversión en estas actuaciones de 115.000 euros en innovación está previsto invertir 120.000 euros en dos innovadores y replicables proyectos fundamentalmente dentro del sector agrícola y agroindustrial y se va a invertir recursos económicos por un total de 160.000 euros en las tres aplicaciones informáticas que tiene a su cargo el gestor de subvenciones la certificación energética de Castilla y León y el programa OCTE de optimización de recursos energéticos en materia de política comercial desde la Dirección General de Comercio y Consumo se implementarán políticas orientadas al fomento de la innovación y a la mejora de la gestión apostando por facilitar la transmisión de la actividad comercial y el emprendimiento contará con una dotación presupuestaria de 9,4 millones superior en un 2,18% al del año 2015 desarrollaremos una nueva estrategia para el comercio con el horizonte 2016-2018 con las pymes como principal destinatario final de las medidas la estrategia dispondrá en 2016 de 160.000 euros para la creación de una red de agentes de comercio interior y la profesionalización de los recursos humanos fundamentalmente en el uso de las nuevas tecnologías y sobre todo en la formación del personal adscrito a esta red de agentes con el objetivo de fortalecer el pequeño comercio se va a destinar 1,3 millones de euros a seguir generalizando el uso de las TIC mejorar la gestión de los establecimientos comerciales y fomentar las buenas prácticas comerciales prestaremos asimismo especial atención a los emprendedores y a la continuidad en el ejercicio de la actividad comercial para ello se va a potenciar la plataforma de transmisión de comercios en colaboración como las cámaras oficiales de comercio industria y servicios de Castilla y León con una inversión de 400.000 euros también se prevé una partida de 750.000 euros dirigida a la consecución del objetivo de dinamizar áreas y estructuras comerciales en cuanto a las actividades de promoción conjunta de la actividad comercial consignaremos 600.000 euros haciendo especial incidencia en la promoción conjunta del turismo y del comercio prestaremos apoyo a los sectores de la artesanía y de la moda el primero muy posicionado en el entorno rural destinando 238.000 euros a las pymes de estos sectores con el fin de generalizar el uso de las TIC promocionar proyectos innovadores y mejorar su gestión dedicaremos especial atención a las actividades que se encaminen a la consolidación y crecimiento de la pasarela de la moda o la utilización del centro de artesanía de Castilla y León y se destinan también 200.000 euros para el fomento de la actividad empresarial en el sector del vidrio en el ámbito del consumo además de continuar velando por la seguridad la calidad y la veracidad de la oferta van a ser objetivos prioritarios la utilización por las empresas de grandes bases de datos la publicidad engañosa la imposición abusiva de precios y el mantenimiento del sistema arbitral de consumo vamos a seguir potenciando e impulsando actitudes de consumo responsable saludable y solidario siempre en colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios para ello se cuenta con un presupuesto de 200.000 euros que nos permitirá reforzar tanto la información como la formación de los consumidores y dado que el espacio idóneo para comenzar es el aula continuaremos con los talleres de consumo y con la participación en el concurso escolar Consumópolis señorías dentro del ámbito competencial de la consejería de economía y hacienda también se encuentran como saben las relativas a la política de endeudamiento de la comunidad y que desde el punto de vista presupuestario se concreta en la sección 21 deuda pública esta sección como ya conocen recoge los créditos para hacer frente tanto a los pagos por intereses como por amortización del capital y que en 2016 se han cifrado en 1.083 millones lo que supone un incremento interanual del 0,37% esta leve variación positiva se debe exclusivamente al mayor volumen de las amortizaciones ordinarias que se van a producir en 2016 con respecto a las registradas un año antes de acuerdo con el calendario que tenemos de vencimientos en concreto los créditos afectos al reembolso del capital se han cifrado en 759,6 millones es decir aproximadamente 61 millones de euros más que un año antes lo que supone un incremento interanual del 8,7% este importe incluye principalmente 342,6 millones para amortizaciones de emisiones de deuda 77,3 para préstamos concertados con el Banco Europeo de Inversiones y el Banco del Consejo de Europa y 335,7 para cubrir vencimientos de préstamos con entidades nacionales por el contrario la partida que destinamos a intereses se reduce sensiblemente hasta los 323,3 millones casi un 15% menos lo que en términos absolutos supone rebajar en torno a 57 millones de euros el coste del endeudamiento y ello por qué pues todo ello a pesar de que el volumen de endeudamiento de la comunidad aumentará en este ejercicio motivado principalmente por la financiación del déficit previsto del 0,3% del PIB regional y de la cobertura de la cuota correspondiente a la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de los años 2008 y 2009 a este ahorro de intereses coayuva la aplicación por segundo año consecutivo de un tipo de interés del 0% al préstamo formalizado con cargo al fondo de facilidad financiera y al que la comunidad se adhirió en 2015 para cubrir sus necesidades de endeudamiento igualmente contribuye a esta reducción del gasto en intereses la rebaja de tipos de algunas operaciones fruto de la gestión activa de la cartera de deuda realizada y que se ha visto plasmada en acuerdos bilaterales de innovación o mediante amortizaciones anticipadas selectivas que han sido cubiertas con deuda sustitutiva a menor coste asimismo esta menor partida por intereses también refleja la mejoría en las condiciones de financiación de la comunidad lo que conlleva asumir en el caso de operaciones de reposición tipos de interés inferiores de la deuda nueva en relación a la deuda que vence en este sentido la presupuestación se ha realizado considerando que los costes de financiación se mantendrán en los niveles actuales se ha estimado que el Euribor permanecerá durante 2016 en entornos cercanos al 0% y que tanto el coste del bono español como la prima de riesgo se estabilizarán en valores similares a los vigentes al mismo tiempo se han incorporado los adecuados márgenes de prudencia atendiendo a la existencia de factores que pueden provocar inestabilidad en los mercados y que están asociados entre otros a la subida de tipos de interés en Estados Unidos a la caída de los precios de las materias primas y la incertidumbre sobre el futuro de la economía china la estrategia en materia de endeudamiento como viene siendo habitual irá encaminada a minimizar su coste sin perder de vista la necesidad de mantener una adecuada estructura de la cartera de deuda en cuanto a plazos tipos e instrumentos a este respecto permítame que les diga que valoraremos tal y como hacemos habitualmente todas las opciones y alternativas de financiación disponible en el mercado sin descartar la posibilidad de adhesión en 2016 al fondo de liquidez autonómica paso a exponerles es ahora las principales actuaciones que va a desarrollar la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial en el 2016 tal como ha venido sucediendo en los últimos ejercicios económicos esta empresa pública no requiere aportación alguna de los presupuestos de la comunidad en primer lugar una vez terminada en 2015 la construcción del nuevo centro de proceso de datos para la junta de Castilla y León en el complejo del hospital militar la empresa pública se encargará durante los ejercicios 2016 a 2018 de su mantenimiento integral así como de su gestión conjunta con los órganos competentes de la junta de Castilla y León la ejecución de estas actuaciones se orientará a garantizar que la nueva infraestructura cumple con los objetivos de profundizar en el desarrollo de la administración electrónica y que al mismo tiempo los ahorros generados con su puesta en funcionamiento permiten amortizar la inversión realizada en un número reducido de años está previsto que a lo largo de 2016 la sociedad colabore con ADE en la ejecución de dos tipos distintos de actuaciones por un lado la gestión integral de algunas inversiones titularidad de la ADE es decir desde su planificación inicial hasta su total terminación y por otro en la ejecución del plan de enajenación del patrimonio inmobiliario en relación a los bienes también titularidad de la ADE con la actuación conjunta de ADE y Cilsopa se permitirá optimizar la utilización de los recursos materiales y personales disponibles en el conjunto del sector público de la comunidad de Castilla y León para lograr los objetivos de los entes implicados respecto a las actuaciones de la Fundación Santa Bárbara en 2016 previstas en 1,7 millones de euros destacar que se va a continuar desarrollando una relevante labor en la mejora de la ampliabilidad de personas desempleadas residentes principalmente en las cuencas mineras de la provincia de León en 2016 se destinarán 1,3 millones de euros a la realización de acciones formativas para el empleo en las que se prevé participen 400 personas desempleadas se realizarán de forma mayoritaria en la Escuela Laboral del Bierzo aunque se va a tratar de que acciones concretas se lleven a cabo en la Escuela Laboral de la Ciana Un dato importante en los últimos años se ha alcanzado un porcentaje de inserción próximo al 50% En las acciones formativas para empresas mineras y de construcción civil por un lado y por otro personal de cuerpos de emergencia de diferentes administraciones públicas y entidades cuyo objeto es la intervención en caso de emergencia se destinarán 248.740 euros con una previsión de formación de 450 personas La Fundación tiene además una importante actividad llevando a cabo proyectos de I+, D+, I Durante 2016 se ejecutarán de manera simultánea tres proyectos de elevada importancia a través de los cuales la Junta de Castilla y León estará presente de manera directa en la realización de actividades de investigación y desarrollo punteras en el sector minero y en la construcción subterránea en general Son los proyectos ESPRO TÚNEL y ECOBENT Señoras y señores procuradores quiero concluir poniendo de relieve que estas cuentas públicas para 2016 recogen medidas idóneas para seguir haciendo de Castilla y León una comunidad autónoma aún mejor donde poder trabajar y construir un proyecto de vida una comunidad que se mantenga como referente en los servicios públicos esenciales una comunidad que crezca y genere mayor empleo de calidad para los desempleados y para colectivos importantes para el futuro de la comunidad como nuestros jóvenes y que se traduzca en un desarrollo equilibrado con la reindustrialización de la economía como objetivo de singular trascendencia pero con la debida atención al resto de los sectores económicos de los que no debemos ni podemos prescindir si queremos que ese desarrollo sea equilibrado una comunidad y unos presupuestos que piensan en la colaboración con otras administraciones especialmente las locales y también con los agentes sociales y económicos un presupuesto que la Junta entiende puede ser un punto de encuentro de sensibilidades distintas con representación en estas cortes por eso espero que no escatimemos esfuerzos en lograr el máximo consenso en torno a los mismos a fin de que Castilla y León los castellanos y leoneses cuenten en 2016 con unas cuentas públicas que atiendan adecuadamente a sus necesidades de acuerdo con los recursos de que disponemos de que no escenso a sus necesidades de que no escenso de que no escenso que no escenso